Y este que tengo aquí es otro de los lanzamientos importantes de Alcatel OneTouch durante el Mobile World Congress de Barcelona. Se trata de un phablet que lleva por nombre Hero y que tiene las siguientes características destacables. Una pantalla Full HD con tecnología IPS de 6 pulgadas que despliega 16 millones de colores y que se ve bastante bien. Tiene además un peso total de 177 gramos, cámara principal de 13 megapíxeles capaz de grabar video en Full HD. Además de muchas opciones de software especiales para una pantalla tan grande, se puede dividir en dos. Tiene además un stylus que permite escribir y tiene reconocimiento de texto que nosotros escribimos, se lo pasa a texto digital. Además tiene también este cover que va a venir en el paquete y que tiene la peculiaridad de tener un pequeño display de LEDs aquí. Que puede indicar cuando llega un mensaje, puede indicar que la batería se está cargando. Despliega una especie de ecualizador cuando se está reproduciendo música. Que la verdad es que lo hace muy divertido, es una carcasa o un cover muy muy original. Y bueno, este teléfono tiene un procesador de cuatro núcleos, tiene además 2 GB de memoria RAM. Y va a haber dos opciones para la memoria interna, una de 16 GB y una de 32 GB para quienes necesitan un poco más de espacio. La verdad es que está muy bonito, la gente de Alcatel nos comenta que podría estar llegando a México aproximadamente en junio. Sin duda estaremos al pendiente para llevarles los detalles de este lanzamiento en México. Soy Benja Ortega, estamos en el Mobile World Congress 2014 en Barcelona. Los invito a que sigan toda la cobertura en paréntesis.com. ¡Suscríbete al canal!